Buenos días y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Experimentales. Queríamos haceros esta recepción, aunque ya habéis estado en clase el miércoles 8. Ya os han recibido en cada una de las titulaciones. Queríamos recibiros hoy precisamente un poco para explicar la estructura de la facultad. Como alumnos nuevos y alumnas nuevas que sois, que conozcáis cuál es la estructura de la facultad. La universidad tiene dos estamentos relacionados, pero separados, que son los departamentos y, por otro lado, la facultad. En este caso vamos a hablar de la facultad, del equipo directivo de la facultad, que al fin y al cabo es quien coordina vuestros títulos. Bueno, conocéis a los coordinadores de cada una de las titulaciones. De todas las formas, ahora os los vamos a volver a presentar en la presentación que vamos a hacer. Y bueno, vení a una facultad que es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Almería. Es una facultad científica y lo que vais a hacer en el futuro, esperemos que dentro de cuatro años, que no se alargue más de cuatro años, sería una buena situación. Pero bueno, los estudios de ciencias siempre son un poquito complicados. Pero volviendo al tema, vení a una facultad de ciencias y vais a ser científico y científica. Y es importante que eso desde el primer día os cale bastante, porque vais a ser la ciencia del futuro, por lo menos la que sale de la Universidad de Almería. Y que luego, pues, unos trabajaréis en nuestro entorno local, pero muchos de vosotros y de vosotras, pues, trabajaréis fuera de nuestra provincia y en distintos ámbitos. Y seguro que vais a aportar mucho, y esperemos que así sea, a la ciencia de este país. En general, uno en ciencias más aplicadas y otro en ciencias menos aplicadas. O un poquito más abstractas. ¿De acuerdo? Pues, también es importante que siempre pongáis, aunque ahora estáis recién llegados, acabáis de terminar el segundo bachillerato, pongáis en valor a la ciencia, ¿no? Muchas veces cuando se piensa en ciencia, si yo preguntara ahora que me dijera ahí el nombre de un científico o una científica, ¿qué me diríais? ¿Alguien se anima? Siempre nos salen los más conocidos, ¿no? Y normalmente nos salen los científicos y las científicas de renombre, que muchas veces, si la mosca me deja hablar, muchas veces son extranjeros, ¿vale? No son españoles. Pues, en España también se hace ciencia, y se hace ciencia desde hace mucho tiempo y de calidad. Y yo os animo a que investiguéis y busquéis científicos y científicas españolas. Por ejemplo, por poner un ejemplo así para situarnos, pues, todos sabemos que la Tierra es esférica, ¿no? Pero si entramos más en la parte matemática, no es una esfera perfecta, ¿no? Es un esferoide, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es un esferoide? Un esferoide es una esfera achatada por los polos, ¿no? Bueno, pues, en el descubrimiento de que un esferoide, pues, tuvo mucha relevancia un científico español, que era multidisciplinar, como era conocido como el sabio español por la Academia de Ciencias de París. Y en aquella época, en el siglo XVIII, cuando se demostró que la Tierra era un esferoide, pues, había bastantes científicos españoles, o algunos de ellos, trabajando. El nombre de este científico es Jorge Juan, porque hasta el siglo XVIII no se sabía si la Tierra era un esferoide o era un oblonga. Vamos, hablando en términos de agricultura, no se sabía si la Tierra era una sandía, digamos, que sería un esferoide, o oblonga, que sería un melón. Y así también podéis distinguir lo que es un melón de una sandía, ¿vale? Y no quiero, ya iba a dar mucho, no vaya, que la liemos con el melón y la sandía. Entonces, bueno, quiero deciros con esta introducción un poco científica, que penséis también que vosotros podéis ser científicos y científicas, pues, que aportéis algo al progreso de la humanidad. Es decir, la ciencia está siempre para aportar cosas al progreso de la humanidad. Como bien sabéis, soy alumno de una de estas cuatro titulaciones de primer curso, grado de Biotecnología, grado de Ciencias Ambientales, grado en Matemáticas y grado en Química. Ignacio, ¿se puede pinchar la...? Esta presentación, de todas las formas, la vamos a colgar en el canal YouTube de la Universidad, perdón, de la Universidad de la Facultad. ¿De acuerdo? Con lo cual la vais a tener. Entonces, bueno, esta página es muy importante que la consultéis, porque ahí se actualiza toda la información de cada uno de los grados, ¿no? Entonces, los horarios, los exámenes, el calendario académico, las asignaturas, las guías docentes, movilidad... Todas las cosas las podéis encontrar ahí. Por ejemplo, ahí en nuestro secretario. Bueno, en primer lugar, que soy un poco mal educado, no he presentado a los que me acompañan en la mesa, pero quizás ha sido por las prisas. Es decir, a mi derecha se encuentra la vicedecana de Ciencias Ambientales, que es María Jacoba Salina, y más a mi derecha el secretario de la Facultad, Ignacio Martínez. Y siguiendo con el equipo de canal, a mi izquierda se encuentra la vicedecana de Biotecnología, Trinidad Angosto, y más a la izquierda la vicedecana de Química, Miriam Álvarez. Y en el extremo de la derecha se encuentra Marina Angulo, la presidenta de la Delegación de Estudiantes. Y volviendo al tema... La mosca es que me tiene nervioso, ¿eh? O sea, con el calor que hace me tiene aquí... Bueno, volviendo al tema de los grados, pues esa página es muy importante que la consultéis, porque ahí es donde vais a ver vuestro horario. Como sabéis, está siendo difícil el principio de curso, pero mucho mejor que el del año pasado, porque ya estamos presenciales, ya no estamos viendo las caras. Y hay algunos problemas con la capacidad de la aula, que estamos intentando resolver. Entonces, muchas veces puede ser que la aula cambien de sitio, entonces, bueno, que consultéis la página web. Sí, Ignacio, si... ¿Vale? No vamos a mostrar las otras páginas, hemos escogido la primera, el grado de Biotecnología, como muestra, pero si pincháis ahí, pues tenéis el grado de Ciencias Ambientales, el grado en Matemáticas y el grado en Química. Los nombres, lo acabo de decir, tan importante como la vicedecana es la estructura que tiene la facultad. Es decir, cuando os surja cualquier cuestión que queráis consultar, pues lo más lógico es que primero vayáis al profesor de la asignatura. Pero si el profesor o la profesora de la asignatura no puede resolver el problema, pues está el equipo docente del curso. Es decir, en primer curso, que en el que estéis vosotros, pues hay un equipo docente formado por todos los profesores y todas las profesoras que dan clase a ese curso. Entonces, ahí también podéis llevar vuestras sugerencias o vuestras cuestiones. En un siguiente paso, pues la persona que coordina todo en el título es el coordinador o la coordinadora de la titulación. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí están, por ejemplo, ahora presentes en la primera fila, la coordinadora de Química, María Dolores Ureña. También está el coordinador de Matemáticas, José Antonio Rodríguez Lallena, y el coordinador de Ciencias Ambientales, Manuel Ortega. Faltaría la coordinadora de Biotecnología, que no ha podido asistir, que usa su ausencia, que es Francisca Suárez. Entonces, ellos y ellas son las coordinadoras del título y, digamos, los que gestionan a nivel práctico, pues todas las incidencias que puedan tener el título. Entonces, cualquier cuestión que se salga del ámbito de vuestros profesores o del equipo docente, pues siempre se lo podéis llegar a los coordinadores. Y, posteriormente, pues están los vicedecanos, perdón, en este caso son nada más que vicedecanas, y el secretario de la facultad y yo como decano, que somos el equipo decanal que, digamos, coordina todas las funciones de la facultad y también las relaciones con los coordinadores. Y luego, pues está la delegación de estudiantes de la facultad, que si bien es un órgano independiente de lo que es la estructura de la facultad, también está dentro del trabajo de la facultad. Y ahora os hablará Marina, que os comentará las tareas que lleva a cabo la facultad. Y es muy importante que os involucréis en las tareas de la delegación de estudiantes, porque ellos y ellas nos proponen cuestiones relevantes a la hora de hacer actividades en la facultad o de problemas que tengáis. Y, por último, pues está la persona de administración, que alguna vez a lo mejor tenéis que tratar con ella, que es el Amparo Aguilera, que es el PAS Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Experimentales. Bien, pues yo creo que ya estamos todos presentados. Digamos, ese sería el esquema. Grado, coordinador de primer curso. En Biotecnología, el coordinador de primer curso es Manuel Díaz López. En Ambientales es la propia vicedecana, María Jacoba Salinas. En Matemáticas es Francisco Herrera. Y en Química, en la propia coordinadora del título, también es coordinador de primer curso, María Dolores Ureña. Y esa es la estructura que anteriormente os he comentado. Veis de los círculos más pequeños a los círculos más grandes. Bien, con respecto a las actividades, pues ahora yo creo que cada una de las vicedecanas comentará alguna relación a su titulación. Yo simplemente las comento un poco por lo alto. En la facultad intentamos hacer muchas actividades, no solo dar clases, que si bien es lo más importante junto con la investigación, pero tenemos otra serie de actividades. Por ejemplo, una de las actividades insignias de nuestra facultad son los bienes científicos. De hecho, el próximo 17 de septiembre tenemos el primer bienes científicos, que se lleva haciendo desde el 2009. Y, bueno, son charlas científicas, pero divulgativas. Y en esta, pues viene una persona, bueno, va a ser online, porque la hace desde el Reino Unido, y va a ser una persona de AstraZeneca. Con lo cual, pues es un tema de actualidad. Pues también tenemos las Olimpiadas, tanto de matemáticas como de química, como de geología y de física. Aunque no hay titulación de física, también hay Olimpiadas de física. Eso es verdad que es para los alumnos de bachillerato. Quizás algunos habéis participado, pero las coordinamos desde aquí, desde la facultad. También tenemos el AmbioBlitz, que ya la vice decana de Ambientales puede hablar más de ella. Tenemos la festividad de San Alberto, que para nosotros es como nuestro patrón, que es una festividad bastante importante, que es el 14 de noviembre. Y luego, pues tenemos alrededor del patrón de San Alberto, pues tenemos el Simposio de Investigación en Ciencias Experimentales, que es también para alumnos ya de último curso, o alumnos de máster, para que se vayan iniciando en la investigación. Que es, digamos, también una, digamoslo así coloquialmente, una pata importante de nuestra facultad, la investigación. Y en matemáticas, particularmente, pues tenemos una revista, para los que estáis aquí, que sois estudiantes nuevos de matemáticas, pues tenemos una revista de divulgación matemática, que ya lleva, pues desde 2007, lleva 14 años divulgándose, que es el boletín de la titulación de matemáticas de la Universidad de Almería, y que fue premio nacional de Ciencia en Acción en 2017. Bueno, animamos, porque hay una sección que se llama Territorio Estudiante, que está dedicada a, y tiene, la hacen los estudiantes, y está dedicada precisamente al grado de matemáticas, y a las actividades que hacen los estudiantes de matemáticas en nuestra facultad. A continuación, le doy la palabra al secretario de la facultad, pues para que explique con un poco más de detalle algunos de los servicios de nuestra facultad. Ignacio, cuando quiera. Buenos días. Bien, lo que ha comentado el decano son servicios propios que presta la facultad a todos los estudiantes, pero en esta presentación, que va a estar disponible tanto en la página web propia de la facultad, como en todas las redes de las que dispone la facultad, lo que voy a presentar van a ser servicios que la mayor parte de vosotros vais a utilizar desde el primer momento y que los presta directamente la universidad. En todos estos círculos donde vienen los distintos servicios, tiene sus correspondientes enlaces a la correspondiente página soportada en la web de la universidad para que sea más fácil acceso a ello. Si empezamos por el primero, el que aparece en la parte superior izquierda, yo creo que es un servicio que ya todos de vosotros habéis utilizado, pero que supongo que volveréis a utilizar porque es el que tramita toda la situación administrativa de vuestra matrícula y vuestro expediente a lo largo de estos años dentro de la facultad. Tiene nombre de sigla, Aratíes, y lo que corresponde al servicio integral de todos los servicios que necesita el estudiante en su paso por la universidad. La siguiente de abajo, es una parte propia del servicio informática. El servicio informática es la que da cobertura a todos los dispositivos, las redes, los ordenadores que vais a utilizar a lo largo de este periodo. Y en concreto, el acceso que hemos puesto es a un servicio que el año pasado fue fundamental. Durante el paso a la teledocencia, la utilización del servicio Arai, que son ordenadores de forma remota, pues sirvió para poder seguir impartiendo toda la parte de docencia en informática de forma absolutamente perfecta, con una normalidad prácticamente correcta. El servicio Arai, pues lo que permite es utilizar todo el software licenciado, todo el software que vosotros vais a utilizar en la aula de informática de forma remota desde vuestra casa. y entonces, pues yo lo que animo que desde el primer momento vos podáis utilizarlo, porque creo que es una herramienta muy importante. No en la parte esta que hemos tenido de extraña de la pandemia, sino en una situación completa de normalidad, creo que también es fundamental que se pueda utilizar. Siguiendo en contra de la aguja del reloj, pues el siguiente círculo correspondería a la biblioteca Nicolás Salmerón. Una biblioteca completamente actual. Ha dejado de ser un servicio en el que los libros están completamente puestos en estanterías para ser una biblioteca completamente online. La mayor parte de los libros los tenéis de forma electrónica, los podéis consultar a través de su página web. Si queréis poder pinchar perfectamente en su página web. Y entonces ahí podéis disponer de mucho material bibliográfico que he recomendado por vuestros profesores de forma cómoda. Podéis bajar capítulos, comentar. En cuanto después a material más destinado específico o investigación o algo así, artículos, revistas, todo está accesible a través de la página web de la biblioteca. Lo siguiente, el siguiente círculo, siguiendo en este orden, que corresponde a docencia virtual, pues yo creo que el profesorado en estos primeros días ya ha dado las primeras nociones de utilizarlo, pues todos los cursos, todas las asignaturas van a disponer de un soporte dentro de esta docencia virtual donde el profesorado, pues, colgará el correspondiente material para poder seguir la asignatura. Pues ya sabéis que el acceso a la docencia virtual es con vuestra clave única en la que podéis acceder a todos los servicios de la universidad y tendréis ahí acceso a todas las asignaturas en las que estáis matriculados. El siguiente círculo, correspondiente a movilidad internacional, pues corresponde a un servicio que presta el servicio del vicerrectorado de internacionalización y, bueno, aunque quizás en primer curso pues un servicio quizás sea el servicio que menos se utiliza de los que aquí hemos recogido, pues no está mal que del principio sepáis la posibilidad de esa movilidad que podéis hacer a lo largo de todo el curso y que todo el mundo piensa ya que es algo fundamental y prácticamente necesario en la formación de un universitario. Sin duda, tanto los coordinadores de curso como los coordinadores de grado, si no lo han hecho ya, pues lo informarán a lo largo de este curso o en los primeros cursos, la posibilidad de poder solicitar pues becas de estancias internacionales o también puede ser movilidad nacional en distintas universidades de España. El siguiente círculo es el centro de lengua, ¿vale? Aparte, bueno, por la necesidad de acreditar un nivel de idioma porque está recogido dentro de la normativa de los títulos, el centro de lengua pues creo que tiene una actividad bastante importante en el fomento de cursos de formación pues de los distintos idiomas, no solamente el obligatorio, sino también pues como complementario a esa movilidad internacional que antes he comentado. participa de distintos cursos de formación rápida para las personas que tengan en un futuro el pensamiento de realizar esa movilidad internacional pues el centro de lengua le da soporte para poder realizar cursos de formación en el idioma que necesite. No lo he ido indicando, pero bueno, la biblioteca Nicolás Salmén tiene su edificio propio y quizás sea importante ahora indicar que el centro de lengua pues está situado en el edificio central, este edificio pues el más histórico de la universidad, este bajo de color blanco de ladrillo que se encuentra pues prácticamente en el centro de nuestro campo. Los siguientes tres círculos pues es una extensión de vuestra formación a lo largo de este año que el decano ya ha indicado vuestra formación científica pero tanto la facultad con las actividades como la universidad con sus servicios pues no solamente tiene la formación académica de vosotros durante el tiempo que vais a permanecer aquí sino también pues la universidad pues lo que fomenta son actividades sin duda complementarias para la formación de la persona. Entonces, pues ahí tenéis pues todas las actividades que forma la universidad en cuanto a deporte que contamos pues con supongo que lo conocéis en la parte eso que es en la parte más al oeste del campo pues tenemos el edificio de deporte piscina campo de fútbol y todas las actividades no solamente dentro de la el recinto de deporte sino también fuera en excursiones de la naturaleza y distintos cursos que organiza el servicio de deporte de la universidad de almería hay una forma de hacerse socio y poder tener acceso de forma más sencilla a todas estas actividades el vicerrectorado de estudiantes lo que engloba este círculo que lo que hemos ido intentando representar es que como que todos estos círculos conforman el escudo de la universidad pues el vicerrectorado de estudiantes pues lo que hace una cantidad de actividades formativas y en concreto el enlace si le pincháis después cuando esté disponible esta presentación en la página web de la facultad pues lo que ha puesto ha sido una guía de acogida pero recordar que es su nombre donde vuelve a hacer hincapié en las principales actividades que puede hacer un estudiante cuando se incorpora a la facultad y el último círculo que me queda por comentar es el de cultura que está dentro de un vicerrectorado de extensión cultural propio donde la universidad pues como organismo lo que hace es fomentar distintos aspectos de la cultura entonces dentro de este macro círculo que ahí aparece como cultura pues tenéis aulas de fotografía teatro astronomía y cine y la verdad es que son muchos que a lo mejor me dejo ahora sin nombra y que son importantes pero que creo que son fundamentales la formación de todo el estudiante que pasa aquí pues el tiempo que habéis decidido estar con nosotros gracias Ignacio por complementar la información que ha dado el secretario de la facultad ayer cuando a primera hora de la mañana os mandamos el correo de convocatoria para la actividad de hoy la mayoría tenía un correo de gmail o de hotmail para hacer el uso de todos los servicios de la universidad de Almería tenéis que hacer uso del correo oficial que tenéis de la universidad el Illumine eso es muy importante porque es la manera que tenéis de acceder y también de identificar a pesar de que en vuestra matrícula hayáis puesto vuestro correo de gmail o de otro servicio con respecto a la movilidad internacional deciros que este año hay una novedad por primera vez desde que se implantó el Erasmus y el Erasmus Plus que es que se puede hacer movilidad en el segundo cuatrimestre del primer curso o sea que si algún alumno o alumna está interesado en movilidad para el segundo cuatrimestre del primer curso que es una digamos es nunca en los programas Erasmus se había permitido movilidad en el primer curso el servicio de relaciones internacionales va a dar una charla va a hacer una convocatoria creo que para el 24 de septiembre tiene que fijar todavía la fecha no la toméis como definitiva pero lo que nos han comentado es el 24 de septiembre y probablemente la semana siguiente eso será para todos los alumnos de la universidad y probablemente la semana siguiente os convoquemos para una reunión particular para los alumnos de la facultad de ciencias experimentales vale por si alguien está interesado en la movilidad ya tan temprana pero que bueno como ha dicho el secretario de la facultad la movilidad internacional hoy en día para un universitario es esencial y sobre el vicerrectorado de estudiantes también convoca becas algunas van relacionadas con becas de apoyo pero otras van por becas de excelencia muchas veces los alumnos que no tienen beca porque su situación económica pues no necesitan pedir beca olvidan que hay otras becas por ejemplo el año pasado el vicerrectorado convocó becas de excelencia y eso era por expediente me decía ayer la vicerrectora de estudiantes que las cinco becas que se habían convocado para la facultad de ciencias experimentales habían quedado desiertas bueno se perdieron cinco mil euros porque nadie se presentó y eso era una beca que solo se conseguía con el que tuviera la mejor nota o la que tuviera la mejor nota pues se le daba esa beca de mil euros entonces es una pena que ese tipo de cosas las desperdicíais entonces si este año la vuelven a convocar no lo sé eso depende no depende de nosotros depende del vicerrectorado de estudiantes pues que estéis atentos a que hay becas que no solo son digamos por razones económicas sino que la universidad este año pasado puso una por excelencia académica ¿de acuerdo? pues ahora unas puntualizaciones que creo que que interesantes finalmente y para ya no darle paso a las distintas vicedecanas decir que que tenemos redes sociales aunque yo creo que algunos de vosotros algunos de vosotros ya lo sabéis pero que si no lo sabéis que apuntéis porque ahí pues ponemos mucha información de todo lo que se va haciendo información instantánea es decir en el momento de las cosas que se van haciendo en la facultad estamos en twitter también en instagram y hay un canal youtube de de la facultad de ciencias experimentales aparte del que tiene la junto con el que tiene la universidad de almería el correo electrónico lo tenéis ahí fccee y lo de siempre igual punto es y el teléfono el apoyo administrativo que que os hemos dicho anteriormente pues también lo tenéis para que ubiquéis aunque la facultad de ciencias experimentales está dividida en distintos edificios es decir quiero decir las titulaciones pues están en el cite 1 en el cite 2 y en el cite 3 la sede de la facultad lo que es la sede orgánica de la facultad está en el cite 3 vale que lo tenéis ahí en la foto en la parte inferior derecha pues este edificio que pone el edificio de matemáticas e informática en su portada ahí está la sede de la facultad al entrar a mano izquierda vale el primer pasillo a mano a mano izquierda y ya le doy el paso a a la vicedecana entonces empezaremos por la vicedecana de de biotecnología trinidad angosto que pues va a dar unas palabras sobre sobre su titulación gracias señor decano yo voy a ser breve porque me he encontrado de sorpresa que tenía que hablar y entonces pues solo quería daros la de nuevo la bienvenida a la universidad de almería y también quería daros en concreto a los estudiantes del grado de biotecnología la enhorabuena por haber entrado en un título en el que tanto durante su formación académica como las salidas profesionales son pioneras son muy interesantes y muy ilusionantes quería pediros tanto comprensión como colaboración en el desarrollo del curso porque como ya sabéis debido a la consecuencia del COVID pues tenemos dificultades pues a la hora de realizar las clases en principio el aumento del aforo ya se ha relajado un poco las condiciones del COVID pues nos permite que los grupos docentes podamos darlos en aula y todos los estudiantes al mismo tiempo pero los grupos reducidos en los laboratorios que sé que para vosotros pues probablemente sean de las prácticas más interesantes pues vamos a tener que hacerlas al menos en el primer cuatrimestre no sé si para el segundo cuatrimestre tendremos suerte y todo esto se acabe pero por lo menos en el primer cuatrimestre vamos a tener que hacerlo al 50% del aforo y bueno pues las prácticas pues no vamos a poder no va a poder asistir a todas las sesiones de prácticas tal cual están definidas en los programas docentes bueno aparte de vuestra de esto bueno también quería deciros que ya como ya el lunes ya estuve con vosotros en la presentación del título y deciros que tanto yo como vicedecana como Paqui Suárez que es la coordinadora del grado y como Manuel Díaz que es el coordinador de primero así como el equipo docente estamos a vuestra entera disposición para todas las dudas quejas subgerencias y todo lo que necesitáis en relación al título también ha sido bueno este acto porque así vais conociendo el campo vais moviéndolos por las distintas partes del campo y habéis podido venir a este Paraninfo y conocerlo por primera vez deciros que aprovechéis todas las instalaciones que tiene la universidad que hagáis uso de la universidad que hagáis vida universitaria y que aprovechéis el tiempo lo más posible para poder tanto socializar hacer deporte divertiros pero también que aprovechéis las clases y que estudiéis lo máximo posible para conseguir un expediente adecuado y un futuro excepcional por mi parte nada más de nuevo daros la bienvenida y aquí estamos para lo que necesitéis muchas gracias a continuación os va a hablar la vicedecana de ciencias ambientales María Jacoba Salina buenos días y bienvenido a todos y a todas a la comunidad de la facultad de ciencias experimentales bueno yo voy a hablar en particular para en realidad voy a hablar para todos vosotros quiero también que sepáis que este equipo y mucha gente nos hemos esforzado durante el curso anterior seguimos esforzándonos y seguiremos trabajando para que las condiciones en las que vais a trabajar en las que vais a realizar vuestro proceso de enseñanza aprendizaje sean la idónea sabiendo que no estamos en unas condiciones idóneas pero como bien ha dicho el decano son un poquito más mejoras bueno son mejores que las del curso pasado y esperemos que las cosas vayan mejor entonces pedimos también que vosotros trabajéis en paralelo y que seáis comprensivos en ese sentido yo voy a permitirme dar consejos a los estudiantes del grado en ciencias ambientales pero yo creo que es extensivo a todo el mundo que os esforcéis mucho también por supuesto que seáis perseverantes es decir que no tiréis la toalla ante el primer obstáculo que os encontréis que os vais a encontrar mucho porque una carrera de ciencias experimentales no es precisamente de las más fáciles son titulaciones muy interesantes apasionantes si estáis aquí es por algo pero no son no son un camino de rosas y que seáis proactivos es decir que que participéis que forméis pértil de la comunidad universitaria y que vayáis por delante y anticipando el futuro en lo que respecta a las ciencias ambientales aquí tenemos dos centros de investigación el centro de colecciones de la universidad de almería y el centro para la evaluación y seguimiento de cambio global y un aula de ecología marina es decir hay centros que no solamente investigan pero si también realizan actividades de divulgación y en las que podéis participar tanto como propios estudiantes pero en las que también podéis colaborar y ser parte activa de ello e insisto que desde el minuto cero podéis estar ya tocando a las puertas y diciendo estoy interesado en tal cosa y si puedo echar una mano también hay una asociación de estudiantes de ciencias ambientales que es Posidonia os invito también a que una y a ella y bueno y finalmente solo deciros que estoy segura de que vuestro paso por la universidad pues va a ser un momento único en vuestra vida y que estoy convencida también de que vais a salir de aquí siendo unos excelentes profesionales altamente cualificados y sobre todo ciudadanos concienciados con mejorar la sociedad a los ambientólogos pues decirles que les necesitamos que necesitamos profesionales altamente cualificados para que resuelvan problemas locales que están afectando a nivel planetario y nada más no quiero no quiero decir nada más solamente pues reiterar mi bienvenida y que tengáis un buen curso gracias María a continuación os va a dirigir unas palabras la vicedecana de química Miriam Álvarez gracias decano bueno buenos días a todos todas me gustaría en especial o en más concreto darle la bienvenida a los alumnos del grado en química no solo darle la bienvenida sino también felicitarle por la elección que han hecho de este grado me imagino que algunos de vosotros cuando tuvisteis que decidir pues lo tenías muy claro sabéis que os gusta la química tenéis cierta vocación cierta inquietud por estos estudios bueno pues a los que estéis en ese caso doble enhorabuena porque habéis conseguido entrar en lo que queréis hacer que ya sabéis que en esta sociedad que tenemos ahora tan competitiva pues no todo el mundo consigue entrar en la titulación que quiere y bueno y los que estéis en el otro caso los que estéis en el caso de que habéis empezado a hacer este grado de química todavía quizás no sepáis muy bien por qué teníais dudas no lo teníais muy claro al final habéis estado pues nada desearos que cuando terminen estos cuatro años os deis cuenta que bueno pues que acertasteis que tuvisteis acertasteis la decisión estoy segura que cuando pase el tiempo y volváis atrás no os vais a arrepentir como ha dicho el decano todos vosotros habéis estado por una carrera científica y en el caso de los químicos pues habéis estado por una una titulación la química una una rama de conocimiento que desde que comenzó pues ha servido para mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas para que la sociedad avance imaginaros que sería de nuestra sociedad pues incombustible para movernos sin sin materiales sin polímeros sin colorantes sin aditivos sin detergentes sin tantísimas cosas o incluso acá estamos pasando una pandemia que habría sido nosotros sin los fármacos para toda aquella gente que enferma sin el famoso gel hidroalcohólico que estamos todo el día con él en las manos sin el tejido para hacer todas estas mascarillas que nos están salvando o el guante de látex para los los sanitarios es decir la química aunque no nos demos cuenta está inmersa en tantas partes de nuestra sociedad y es necesaria y es necesaria y seguirá siendo necesaria para que la sociedad avance ahora que hemos tenido un problema una pandemia pues es cuando más hemos recurrido a la ciencia cuando más queremos que la ciencia nos saque del problema y por eso tenemos que seguir trabajando en ello voy a también a repetir un poco las palabras que ha dicho mi compañera María Jocoba de ambientales para conseguir llegar a ser científicos no nos queda otra que trabajar trabajar vosotros trabajar nosotros también ayudando en todo lo posible pero tenéis que que estudiar tenéis que no desanimaros las cosas al principio parecen un poco más complicadas cada vez bueno uno le va cogiendo la forma de estudiar en la universidad que no es tan venía acostumbrado a un sistema educativo diferente en el bachillerato ahora vais a dar un poco de salto no os asustéis ir poco a poco sabéis que estamos aquí para ayudaros aparte de nuestras clases todos los profesores universitarios tenemos un horario de tutorías que está publicado en la web en el que podemos echar una mano para cualquier cosa que se os haya atascado que tengáis algún problema y es algo que no se le usar no sé si es por porque os da vergüenza o no sé no pasa nada para eso estamos es parte de nuestro trabajo ¿de acuerdo? o sea que yo animo a usar las tutorías sobre todo al principio que es un poquito más duro que estáis más desorientados que os cuesta más este nuevo tipo de estudios universitarios y nada poco a poco sin desanimaros paso a paso sin desanimaros tened en cuenta que estamos hoy en día en las carreras científicas no tienen mucho desempleo de hecho en los últimos datos que ha dado el Ministerio de Ciencia sobre la inserción laboral de los graduados en concreto de los de química en España casi el 90% de estos graduados cuando han pasado tres años de su estudio están en el mercado laboral y llega al 100% de los graduados cuando han pasado cuatro años y dentro de la tabla por universidades la Universidad de Almería está bien situada está desde la parte alta de la tabla en cuanto a la inserción laboral y bueno todo eso dirigido en concreto a los químicos y ahora ya dirigido a todos también deciros que aparte de vicedecana de química son las vicedecanas de estudiantes con lo cual bueno también os podéis dirigir a mí si tenéis alguna bueno alguna propuesta o algo que podamos hacer desde la facultad de momento ahora animaros a participar en todos los órganos de representación estudiantil os va a hablar ahora la delegada la presidenta de la delegación de estudiantes y el primer oportunidad que tendréis para participar ya en los órganos de representación estudiantil será que podáis elegir a vuestro delegado o delegada en cada uno de los títulos en cada uno de los primeros que será cuando la universidad ponga la fecha para todos todas las facultades posiblemente finales de octubre o principios de noviembre bueno pues os animéis que ese es el primer paso para tener un delegado un representante que es el que os pueda ayudar cuando haya algún problema para hablar con los profesores o con coordinadores o para proponer ideas y demás y pues ya está creo que ya os he dado la enhorabuena de nuevo bienvenido estáis en vuestra casa y aquí estamos para lo que necesitéis gracias gracias Miriam bueno dirán los alumnos de matemáticas y las alumnas de matemáticas que nadie se ha dirigido a ellos directamente bueno las las vicedecanas son de las correspondientes titulaciones pero tanto el secretario como como yo somos de la titulación de matemáticas entonces si me permitís voy a dar una breve palabra ya he hablado mucho antes pero bueno voy a dirigirme a los matemáticos y a las matemáticas pues nada daros también la bienvenida habéis corregido como ha dicho Miriam pues en química pues los que habéis cogido matemáticas pues seguro que la habéis cogido de manera vocacional en ciencias casi todas o prácticamente todas las carreras se cogen de manera vocacional y además pues sabéis que la mayoría de vosotros tenéis notas muy altas porque para acceder a algunas de nuestras titulaciones pues habéis tenido que pasar unas notas de corte muy altas y muchos otros estudiantes se han quedado esperando poder entrar en las titulaciones que vosotros habéis cogido y en matemáticas pues en particular también pues la nota de corte pues es de las más altas de la universidad si quitamos fisioterapia por ejemplo perdón enfermería fisioterapia más o menos pero vamos a estar entre las notas más altas de corte de la universidad las matemáticas como han dicho mis compañeras y en sus titulaciones respectivas como todo carrera científica pues también va a necesitar mucho esfuerzo mucho trabajo pero al principio será duro pero cuando paséis poco a poco y vayáis cogiéndole el gusto pues seguro que la vais a disfrutar mucho y bueno a unos le gustará más la vertiente aplicada y a otros le gustará más la vertiente teórica pero seguro que todos disfrutaréis con las matemáticas y os animo a que son unas matemáticas que ya la encontraréis un poco distinta a lo que habéis visto ahora hasta ahora en el bachillerato pero precisamente suele dar un valor de siempre lo desconocido atrae más que muchas veces lo conocido entonces pues bueno os animo a que os metáis en ese mundo que a lo mejor ahora un poquito desconocido las matemáticas pero que cuando la habéis elegido porque os ha ido muy bien en el bachillerato y os gusta y seguro que trabajando y vuestro coordinador es una persona muy cercana y por tanto José Antonio seguro que os podrá ayudar en todo lo que lo que se pueda y con vuestro trabajo claro que es lo esencial pues sin alargar más el proceso la palabra la tiene Marina Angulo que es la presidenta de la delegación de estudiantes de la facultad Buenos días a todos quería daros la bienvenida a la universidad y en concreto a la facultad de ciencias como bien ha dicho Juanjo mi nombre es Marina y soy la delegada del centro y bueno para poner un poquito en situación quería explicaros que la delegación de centro es el máximo órgano de representación estudiantil a nivel de la facultad ahí tenéis nuestras redes sociales que bueno estamos en Instagram y si tenéis alguna duda podéis preguntarnos tanto por mensaje directo como por correo electrónico que está ahí ahora sí perdón en cuanto a las funciones que desempeñamos bueno están ahí pero para resumirlas un poco por decirlo de alguna forma más bonita somos el nexo de unión entre los estudiantes que sois vosotros y el docente de forma que tenemos que escucharos e informar a dichos docentes defendemos vuestros derechos para garantizar además una docencia de calidad y formamos a los representantes de nuestra delegación también somos los responsables de realizar algunas actividades de extensión universitaria como puede ser la organización del patrón del cual ha hablado también Juanjo antes que es el día 15 de noviembre y bueno organizamos charlas algunas actividades hasta antes de la pandemia hacíamos la tradicional gincana pero bueno este año yo no sé si va a poder ser posible pero si puede ser posible os enteraré también deciros que para nosotros es muy importante que estamos llevando a cabo el programa Conoce Delta en redes sociales entonces os animo a que nos sigáis porque así vais a poder enteraros de primera mano de que se está cociendo en la facultad en la delegación y bueno para saber cómo formar parte de nuestra delegación ahí tengo puesto algunos de los cargos o puntos a los que podéis acceder y es muy importante que sepáis también que cualquier estudiante puede formar parte de esto y es muy importante para la redundancia que seamos todos juntos un equipo y que trabajemos por hacer de esto algo mejor y que nuestra estancia en la universidad sea mucho más cómoda para todos algunos de los órganos de representación son el clostro universitario que sería algo así como el parlamento de la universidad la junta de centro que serían las comunidades y tomamos las decisiones sobre lo que se hace dentro de la facultad luego el más fácil y que creo que se realiza por ahí por noviembre o diciembre la elección a delegados de clase en el cual tenéis que escuchar a vuestros compañeros de clase y poneros en contacto con el docente o con la coordinadora de grado o coordinador de grado o incluso con la delegación que para eso estamos y también se puede ser representante en el consejo de departamento de las distintas de las distintas áreas de conocimiento como puede ser matemática biología química deciros también que no paséis por la universidad sin que la universidad pase por vosotros es decir que si podéis que participéis en todo lo que podáis y disfrutéis la experiencia al máximo y poco más que decir pues que tengáis una buena estancia en la universidad y que aprovechéis todo que aprendáis un montón y que poco más que muchas gracias por escucharme y que nos tenéis aquí para lo que necesitéis gracias Marina pues nada con la intervención de Marina pues ya vamos a dar por cerrado el acto y lo cerramos pues agradeciendo vuestra asistencia agradeciendo la asistencia de los coordinadores también de la representación de la delegación de estudiantes y bueno bienvenido a las facultades de ciencias experimentales que nos veamos todos dentro de cuatro años en vuestra graduación y nada que disfrutéis y esto hay que acabarlo como una facultad de ciencias experimentales diciendo viva la ciencia disfrutad de ella y y mucho ánimo gracias y y y y y